México, Andrés Manuel López Obrador afirmó que Chiapas, donde el Partido Verde rompió de último momento su alianza electoral con el PRI, es un ejemplo de la unión del pueblo a la lucha que él encabeza. Chiapas está dando el ejemplo a nivel nacional. Es la primera vez que lo estoy manifestando. ¿Por qué está dando Chiapas el ejemplo en esta lucha? Porque se está uniendo todo el pueblo, dijo Obrador en un discurso antes simpatizantes en el municipio de Villaflores, al poniente de Chiapas. Hoy en la frailesca reafirmé el compromiso de lograr la soberanía alimentaria. Aquí, hace 20 años se producía mucho maíz y ahora solo se obtiene para autoconsumo. Iniciamos gira de tres días por Chiapas. Estuvimos en Pichucalco, Bochil y Villaflores. Vamos a dormir a tapachulapic.twitter.com barra i5cjvzsd01, Andrés Manuel, arroba López Obrador barra baja, 10 de junio de 2018, esto va más allá de los partidos. En este movimiento todos los partidos son bienvenidos, agregó López Obrador en un mítin donde el agua colapsó algunas lonas donde se resguardaban los asistentes, aunque hayan votado en la pasada elección por el PRI, por el PAN, por el PRD, por cualquier partido. Ya lo pasado, pasado, ahora juntos todos a hacer historia, a transformar el país, en este movimiento hay de todos los partidos, de todas las clases sociales, insistió el candidato presidencial del Morena, López Obrador recordó que todas las encuestas le dan la ventaja, incluso con 26 puntos sobre el segundo lugar, Ricardo Anaya, del PAN, este arroz. Ya se goció, aseguró el tabasqueño, en mayo, el Partido Verde, que gobierna el Estado con Manuel Velasco, rompió la alianza que tenía con el PRI y el PAN al argumentando diferencias en la designación del candidato y lanzó a uno propio, entre las consecuencias de esa ruptura se ha mencionado un beneficio para los candidatos de Morena. Foto reforma en los tres mítines que realizó este sábado en Chiapas, en Pichucalco, Bochili y Villaflores, López Obrador prometió impulsar la producción agrícola en la zona y estuvo acompañado por el candidato a gobernador, Rutilio Escandón, quien le copió las... Propuestas de no vivir en la casa de gobierno y bajar los salarios de los altos funcionarios estatales. Siguiendo su ejemplo, no voy a vivir en la casa del gobierno porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Me voy a sumar con el pueblo, voy a vivir en mi casa con mi familia y voy a comer de mi salario. Y también, señor presidente, vamos a bajar los salarios de los altos funcionarios para subir a los de abajo, dijo en Pichucalco, ya entrada la noche en Villaflores. En el último mitín, López Obrador agradeció a cientos de personas por haber asistido a pesar de la lluvia y por no haber perdido la fe en su movimiento desde 2006 cuando compitió por primera vez por la presidencia. Agradezco que no hayan perdido la fe a pesar de los pesares, sería muy triste que hoy estuviéramos decepcionados y que no existiera este movimiento. Ya vamos a sacar a México del atolladero en que lo han metido los malos gobiernos, afirmó el ex jefe de gobierno capitalino. A pesar del aguacero, la población esperó todo el discurso del tabasqueño. Al final se cayó una lona por el peso del agua, no pasa nada, es nada la mojada, dijo el candidato, aunque luego tuvo que pedirles que ya no se acercaran debido a los riesgos con la electricidad. Concluida la gira de hoy, López Obrador publicó en su Twitter, hoy en la frailesca reafirmé el compromiso de lograr la soberanía alimentaria. Aquí, hace 20 años se producía mucho maíz y ahora solo se obtiene para autoconsumo, iniciamos gira de tres, días por tiapas, estuvimos en Pichucalco, Bochili y Villaflores. Vamos a dormir a Tapachula, agregó. En esta nota, Alianza Electoral Andrés Manuel López Obrador. ¡Gracias!